¡Suscríbete al canal! Estaba disconforme con el relajo de Ancelotti. Aquí, sus seis nuevas normas. Soomin.TV Mujer paga 32.000 euros por conocer a Cristiano en una subasta. Una mujer pujó lo inimaginable por conocer al crack portugués de Real Madrid. Soomin.TV Estadísticas, ¿es mejor Maradona o Messi? Si bien en la última fecha de eliminatorias un Ecuador eliminado decidió presentar un equipo de nivel C contra Argentina, los tres goles de Leo Messi suman estadísticamente y se aviva la polémica. Soomin.TV Uncancelar 0013 Configuración desactivado HDHQS ¿Es mejor Maradona o Messi? Soomin.TV 130 La felicidad que una adopción puede generar en uno niño Soomin.TV 050 Y una violencia en la cancha ¿Cómo se sienten los niños? Soomin.TV 4 M Damon y Russell Crowe encubrieron abusos sexuales Soomin.TV 036 La chica del clima que rompe los estereotipos Soomin.TV 256 Conoce al hombre que hace sueño realidad con liquez Soomin.TV 320 Tu horóscopo para la semana Soomin.TV 558 Y Sanhack revela que pudo haber sido cura Soomin.TV 1 a 1 El gran retorno de Sarapoga Soomin.TV 048 Las ocupaciones más locas de los futbolistas retirados Soomin.TV 1 a 3 Diario Norte dejará de imprimirse por asesinato de periodistas Soomin.TV 28 Siguiente Las ocupaciones más locas de los futbolistas retirados Soomin.TV Video de Soomin.TV Christian Chacó Jiménez no olvidó a Cruz Azul, equipo en el que fue un referente y al que dedicó un conmovedor mensaje de agradecimiento durante el anuncio de su retiro de las canchas, pues aseguró que lo llevará en su corazón. Cruz Azul, realmente imposible no llevarlo en mi corazón, fueron ocho años que estuve en el club, realmente están en mi corazón siempre. Al licenciado Guillermo Álvarez que confió en mí, que me ayudó. A su afición, gracias por el apoyo. Me entiendo con Cruz Azul porque realmente fue alguien me ayudó, me valoró mucho y más allá de mi partida que fue difícil, siempre voy a estar agradecido y siempre va a estar en mi corazón, destacó el argentino. Asimismo, Jiménez agradecido a Veracruz, por traerlo al fútbol mexicano y quien lo dio a conocer, ya la América que destacó siempre confiaron en él. Más noticias en MSN. Achita Ludoña se retira del fútbol profesional.